La administración de la jefa de gobierno Claudia Sembaumpardo, encontró que diversos trabajadores ordeñaban la gasolina de vehículos oficiales. Para su propio beneficio, hay denuncias que esta práctica se hace en el cuerpo de bomberos de la capital mexicana. Sin precisar en qué dependencias y quiénes, plantea Sembaump calendario de carga de gasolina por terminación de placas la mandataria capitalina. Respondió que esta mañana en reunión de Gabinete de Seguridad con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador se Platicó la problemática. En muchas entidades del gobierno de la ciudad había esta práctica, no para vender a la ciudadanía, sino entre las propias entidades. Estamos con una política muy fuerte para acabar con esto. Esto lo dijo después que la Agencia Digital de Innovación Pública presentó el portal de datos abiertos del gobierno de la ciudad. Aquí se centrará la información. Pueden observar desde ahorita la página datosabiertos.cdmx.gob.mx Ahí encontrarán por ejemplo el número de delitos como los asaltos desde los últimos tres años y por calle. ¡Suscríbete al canal!